¿Quién iba a pensarlo? La guerra más esperada por este público. Lamentablemente, ahora más que nunca, no son rivales para mí. No te da vergüenza enfrentarte a mí. No te da vergüenza enfrentarte a mí. Tú eres culpable de tu propia humillación. Te provocaron y aceptaste. Te dejaste envolver por los sanguinarios que disfrutan y se regocijan viendo cómo Tauro Lab humilla, aplasta y reduce a escombros a todo aquel que se pone a su alcance. Luisito. ¡Suscríbete al canal! Ediciones y producciones Julio Pimentel, el poder de la edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué rico! ¡Eh, ay, ay, Dios mío, Dios! ¡Eh, ay, ay, ay! ¡Eh, ay, ay! ¡Eh, ay, ay! ¡Tú tienes la boca grande y eso está bien! Yo quiero, vamos a cantarlo conmigo Eh, tienes algo que me gustar Eh, qué es lo que tienes pa' mí Eh, tú solo bebías ¡Gracias! 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 El amor está viejo para mí y para ti Tu oportunidad se ha quedado A través del mar Tu aliento está en Tu momento Se ha quedado Ediciones y producciones Julio Pimentel, el poder de la edición ¡Gracias! ¡Gracias! Luis Cinto ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 de tu culo en la discoteca Luisito el mega DJ latino por excelencia y nada más lo único es que cuando la escucho quiero el único creador el más fino del estado por su y a a a a a ¡Suscríbete al canal!